¿Ves a ver a su papi? Hola papi ¿Ali? ¿Ali, de este lado? ¿Eso es, Ali? ¿Verdad que es? Claro, Ali, de dentro vamos a ponerle esta cosa Sí, sí, él es de posada Ya veo, Ali, que usted es de posada Ah, es de posada, mi corazón Ay, qué belleza, qué belleza Ay, qué duro, qué duro Ay, qué duro, qué duro ¿Verdad que no da nada?